El presidente de Ciudadanos Y un portavoz de la dirección del partido Que es Nacho Prendes Y por tanto esa reunión a la que no acuden otros partidos Ni el PAR, ni el Partido Socialista Ni Coalición Canaria Que no tienen orden del día, que no sabemos cuál es el contenido Pues nosotros en vez de dejar de ir A una reunión que no conocemos su contenido Pues creo que por deferencia, por respeto Y porque queremos sumar con los constitucionalistas Hemos enviado a la persona más importante Que tenemos en la Cámara Que es el vicepresidente primero del Congreso Por tanto nosotros Si ahora hemos estado ciudadanos Es liderar el constitucionalismo en las calles En las instituciones, en Cataluña en particular En Alsasua Y siempre lo hemos hecho de manera abierta En los demás partidos Pero bueno, si hay que hacer reuniones de trabajo Pues yo creo que habrá que saber cuál es el contenido Cuál es el orden del día, de qué vamos a hablar Y en todo caso nosotros, a diferencia de otros partidos Sí que hemos enviado Máxima representación a esa reunión Usted no quiere hacerse una foto con el señor Casado O es una cuestión O tiene algún tipo de clave electoral Hoy en algunos medios Se señala este término Este alcance Es que yo creo que esto es bastante más serio Que las fotos Porque si realmente lo que alguien interpreta Es que yo no quiero una foto Es que era una foto todo esto Y yo creo que no hay fotos Aquí no estamos jugando la unidad de España El cumplimiento de la constitución Y por tanto Ciudadanos ha defendido siempre Y además yo lo escribí el otro día en El Mundo En una tribuna Que hay que liderar el constitucionalismo Y sumar Y sumar a todos Y intentar además Que algún día Cuando Sánchez no esté en el PSOE Pues gente del PSOE Pues como Nicolás Redondo Que lo decía el otro día En sus micrófonos claramente O Paco Vázquez Con el que estuvo el otro día también En la Coruña Y estuvo defendiendo el constitucionalismo En fin Muchos líderes socialistas No están con el Sanchismo Yo creo que lo que hay que hacer en este país No es volver a dividir a los españoles Entre la izquierda y la derecha Y volver a Como dice Casado Reconstruir la derecha O como dice Sánchez Reconstruir la izquierda Lo que hay que reconstruir Es el proyecto español Y unirlo Poner encima de la mesa Lo que nos une Es el proyecto de Ciudadanos Así que Yo creo que en este momento Lo que nos jugamos es muy serio Los demás partidos Pueden tener sus crisis Sus problemas Sus ideas Que son respetables Oye Ciudadanos ha convocado El 24 de noviembre Un acto Contra los indultos A los golpistas Y en defensa De las sentencias Que salgan de la justicia Pero bueno Lo hemos hecho nosotros Si quieren venir a otros partidos Pues como decimos en Alsaso Pues lo respetamos Estamos abiertos Pero bueno Cada partido también tiene sus ideas Y nosotros lo hacemos En este caso En las calles En las instituciones En todo caso Yo creo que no hay Algunos intentan buscar polémica Donde no la hay Y aquí lo único que Lo único problema que tenemos todos Es que el sanchismo Ha abandonado al constitucionalismo Es decir Ciudadanos y el PP Estamos de acuerdo En defender la constitución Vaya no hace falta que Creo que nadie duda de eso El problema es que el PSOE Hoy no está defendiendo El constitucionalismo Y que el PSOE Voluntariamente ha abandonado El acuerdo entre constitucionalistas Y ese es el problema De verdad que tenemos Entre Ciudadanos y el PP Sino con los socialistas Que Sánchez ha sacado Del constitucionalismo Precisamente el señor Sánchez Ha anunciado que el 12 de diciembre El día del pleno sobre Cataluña Va a anunciar la propuesta De reforma del estatuto Para Cataluña ¿Esto qué cree usted que supone? Pues a mí me parece Que supone un grave error otra vez Es como volver al pasado Y volver a cometer otra vez El mismo error Yo recuerdo que en el estatuto Que por suerte enmendó El tribunal constitucional Querían darle los jueces En este caso a Puigdemont O a Torra O sea, el estatuto que propone El PSC y el Partido Socialista Lo que Sánchez defiende Es que los jueces En este caso los elijan Para los jueces para Cataluña Los elija Torra ¿Usted se imagina Lo que hubiera sido El golpe del 1 de octubre El golpe del Parlamento El golpe de la declaración De independencia Si los jueces Que hubieran tenido que actuar Los hubiera puesto El señor Torra Pues sería Pues evidentemente No estaríamos hablando Hoy de la España que conocemos A mí me parece una barbaridad Que el señor Sánchez Plantee que haya un consejo De justicia Distinto para Cataluña Y el resto de España Y que los nombre Torra Ya me parece grave Que los nombres Sánchez y Casado A dedo En el Poder Judicial Como imagínese Lo que me parece Que los nombre Torra Que es un señor Que nos llama a todos Bestias taradas Y que además Quiere romper España Entonces A mí me parece Que es un grave error Pensar que hay que darle Más competencias A los que ya tienen Muchas competencias Y a los que además La ejercen contra España Es decir Yo creo que hay que hablar claramente En este momento No hay que dar más competencias Ni a Cataluña Ni seguramente a más comunidades Porque ya se ha descentralizado Este país Es el momento justamente De supervisarlas De saber Cómo se utiliza el dinero De si alguien se pasa de la raya Controlarlo Por lo tanto Yo creo que en ese sentido Tenemos que ir en dirección contraria Es decir Si nos han dado un golpe Es porque seguramente Han podido utilizar Todos los recursos del Estado Contra el Estado Embajadas Dinero Televisión pública Educación Subvenciones Así que yo Lo veo justo al contrario Que Sánchez Creo que no es el momento De darle más privilegios A los que han dado un golpe Sino de supervisar Y controlar Las competencias que tienen Y exigirles Que cumplan la Constitución Las elecciones de Andalucía Que en fin La campaña empieza ya El 2 de diciembre Son claves De alguna manera Para movimientos A escala nacional Es decir Es la primera foto finish ¿Qué espera usted de ello? Bueno Yo creo que se equivocan Aquellos Que quieren convertir a Andalucía En Digamos Un laboratorio Un experimento Ya sea unos A nivel electoral Ya sea otros Para suplir sus problemas internos Yo creo que Andalucía Es una comunidad muy importante Donde además Lleva gobernando casi 40 años Es verdad que ganando las elecciones Los mismos El Partido Socialista Y creo que lo que de verdad Está en juego en Andalucía Es saber Si podemos sumar En la oposición Para darle la vuelta a la tortilla Es decir Hablando claro Si Ciudadanos y el PP Somos capaces De tener un escaño más Que los socialistas Y Podemos Y yo creo que ese es el debate Que está encima de la mesa Y el verdadero interés Que debe tener Vamos a conseguir Refrescar Renovar Que entre de nuevo Que se abran las ventanas De la Junta de Andalucía Vamos a conseguir Ciudadanos y el PP Sumar escaños Para poder cambiar Al gobierno O va a ganar otra vez El Partido Socialista Y va a tener que apoyarse En este caso En Podemos O en Izquierda Unida Bueno Ese es el debate interesante A mí la verdad Que sacar conclusiones De lo que pasa en Andalucía A toda España Pues bueno Yo no estoy en eso Desde luego Otra cosa es que evidentemente Es una población Muy amplia De España Una comunidad muy importante Y bueno Son unas urnas que se abren También en Cataluña Se abrieron las últimas Y ganó Ciudadanos Y vamos a ver qué pasa Quién crece Quién sube Quién baja Pero bueno En todo caso Yo creo que se equivoca O se equivocarán Aquellos que quieran Convertir a Andalucía O en un bastión Como los socialistas O en un lugar Para suplir Problemas internos Como el Partido Popular Ayer manifestó usted En su partido En líneas generales El desacuerdo Con el pacto Al que han llegado Partido Popular Y Partido Socialista Para la renovación Del Consejo Del Poder Judicial Y la presidencia Del mismo En ese pacto Ve usted Independientemente De que ya sé Que no es usted Partidario De que sea La clase política O la soberanía Política del Parlamento Quien nombre El gobierno De los jueces Pero ¿Cree usted Que en ese pacto Ha habido Algo más? ¿Por qué Cree que queda Desprotegido El tribunal Al haber nombrado Presidente Del Supremo Por cierto Antes de nombrar A los vocales Que son quienes Lo tienen que elegir Al señor Marchena Bueno En primer lugar Efectivamente Ya lo ha dicho usted Nosotros tenemos Una ley presentada Que tiene que verse En el Congreso Y que se han dado Mucha prisa Para que no llegue Antes de tiempo Que es la ley De reforma Del Poder Judicial Para que los jueces Mayoritariamente Los doce vocales Los escojan los jueces Yo creo que Yo prefiero Que los escojan los jueces Que Iglesias Como pasa ahora Porque al final La llave se la han dado A Pablo Iglesias Yo lo que no entiendo De todo esto Es por qué Hay tanta satisfacción Y están tan contentos En el PP Con este acuerdo Que es claramente Negativo Para los intereses De España Para los intereses Del Poder Judicial Y que en un momento Tan delicado Con el juicio Del proceso Y del 1 de octubre Abierto Pues cambia Determinadas posiciones Dentro del tribunal Hasta ahora Hemos visto Marchena Estaba juzgando O iba a juzgar Mejor dicho Esa Esa situación Yarena Lo hizo en la instrucción Pero la realidad ¿Cuál es? Que hoy El Partido Popular Le ha entregado a Iglesias La llave Con ese pacto Para que tenga la mayoría Junto a Pozoe Cosa que me parece Una locura Que un gobierno De los jueces Este en manos De Pablo Iglesias Que dice abiertamente Que hay que controlar a los jueces Dos Se cambia el presidente Sí Pero consigue el cambio También en quien va a juzgar Quien estaba previsto Que juzgara El procés Y por tanto O aquí hay algo oculto O han pactado algo Que se nos escapa A todos los españoles O tiene algo que ver Los casos de corrupción Que están pendientes Por resolver en el Supremo O por aforamientos O por imputados Pero es que Yo creo que es una pregunta Que nos hacemos muchos ¿Por qué está tan contento El Partido Popular Con un acuerdo Que no Seguramente sus votantes No están tan contentos Y la mayoría de españoles No entendemos Entonces Yo si le digo la verdad O hay algo detrás oculto Como usted dice O hay algo detrás en juego O no entiendo Porque esa satisfacción Cuando claramente El ganador De este pacto Es Pablo Iglesias Que tiene la llave En la mayoría de los jueces Y el Partido Socialista Que consigue mover fichas Seguramente Para poder mostrársela A sus socios separatistas ¿Irá el señor Vázquez En las listas De ciudadanos En las elecciones? Francisco Vázquez El antiguo embajador Mira le digo la verdad Estuve el otro día Comiendo con él Estuvo su acto además Y tengo buena relación Y ni hemos hablado de listas Es que Ni nos lo planteamos nosotros Ni él Lo único que nos planteamos Y creo que hombre Paco Vázquez Es un hombre de Estado Lo único que se plantea Paco Vázquez Es la preocupación Porque el constitucionalismo No esté unido Porque su ex partido El Partido Socialista Ha abandonado el constitucionalismo Y es verdad Que bueno Que simpatiza con algunas cosas E ideas de igualdad De unión De defensa de la constitución Que nosotros estamos haciendo En Ciudadanos Pero nada más Para mí es un honor Y un lujo Contar con el conocimiento La experiencia Escuchar Aprender de gente Que ha estado al pie del cañón Que ha defendido la constitución Que han hecho un papel fundamental En la vida política española Que han estado en la transición Y yo creo que El Partido Socialista Está desechando A muchísimas voces Y a muchísima gente Muy importante que tiene He citado dos personas Porque están Además colaboran aquí Con ustedes En estos micrófonos El señor Paco Vázquez O el señor Nicolás Redondo Pero hay muchos otros De gente socialista Estadista Sobre todo estadista Que el sanchismo Está De alguna manera Despreciando O diciendo justo lo contrario Que han hecho ellos Durante 30 años Entonces Yo creo que es mejor Escucharles Y es mejor aprender Y si además Contamos con personas Para su consejo Para que participen En un acto O para que colaboren En alguna Acción transversal De constitucionalismo Pues fantástico Pero no No estamos pensando en listas Estamos pensando en España Y a mí me enorgullece Tener a gente como Paco Vázquez En un acto En un acto Aprendiendo y escuchando De él Le cedo Tenemos tiempo Para una pregunta Se la cedo a Fernando Que me ha levantado Antes Fernando Jauregui Yo soy muy gran seguidor Suyo Sí Qué tal Me gran seguidor Tampoco Pero bueno En fin Tengo que felicitarle Mira Ya que esto es una tertulia Y no una manera de entrevista Tengo que felicitarle Por la postura Que ha tenido Ciudadanos En este Absolutamente Horrible pacto Del Capó Para renovar El Consejo Del Poder Judicial Tengo que felicitarle a usted Porque se ha mantenido Al margen de eso Sobre eso le quiero preguntar Esto lo balanceamos Con algunas críticas Que le he hecho últimamente A mí lo de Alsao No me gustó Sé que no voy a ser El héroe aquí Por decir eso No me ha gustado Que llame usted golpista Al jefe del gobierno Pues no No le ha gustado Porque no lo ha hecho Bueno Sí Bastante cercano a eso Señor Rivera Que yo voy a las sesiones De control Como usted sabe Déjeme que le haga una pregunta Déjeme que le haga una pregunta Ayer ustedes Se desmarcaron De una petición Del Partido Popular Pidiendo que se retirase En los lazos amarillos O que se prohibiesen Los lazos amarillos En los edificios públicos Y me pareció muy bien Que ustedes se retirasen Debo decir la verdad Aquí se está De alguna manera Limitando mucho La libertad de expresión En cosas que a lo mejor A usted nos parece Y a mí nos parece muy mal Porque creo que vamos a hacer Quiero que usted me garantice Que van a tener La misma posición Que han tenido con los jueces Con respecto A Radio Televisión Española Estamos ahora en un momento Clave En lo de Radio Televisión Española Y yo quiero que ustedes Me digan Que no van a participar En un reparto Posible como el que es posible Que se produzca En primer lugar Se equivoca usted en una cosa O no tiene toda la información Nosotros estamos a favor De que no se pongan Lazos amarillos De hecho votamos a favor Votamos a favor ayer No votamos en contra De la propuesta De particular He dicho que se desmarcaron Bueno Desmarcarse Bueno Digo para los oyentes Que no se confundan Ciudadanos De hecho yo fui Literalmente con esas rimas A quitarlo Y Pablo Casado nos criticó Y dijo que crispábamos Quitando lazos amarillos Yo discrepo Yo creo que el espacio público Tiene que ser neutral Y que en Cataluña No tiene que haber Ni esteladas Ni lazos amarillos Por las calles En los pasillos de TV3 Ni esteladas en las escuelas Ya está bien Yo estoy harto De que en las escuelas públicas En las calles En los edificios públicos Se ocupe literalmente Con símbolos separatistas Todo lo que es Del pueblo De Cataluña Y de todos los españoles Que son los edificios públicos O el espacio público Entonces habrá Habrá convivencia en Cataluña El día que todos Podamos salir a la calle Y no haya símbolos Que ofendan a la mitad De la población A mí me ofende Ver símbolos ideológicos En la escuela Me ofende ver Lazos amarillos En una televisión pública Y me ofende verlos En un edificio público Por lo tanto Que quede claro Que yo sí creo Que hay que defender La neutralidad Del espacio público Segundo Respecto a los jueces Y televisión española Son dos cosas distintas Pero tienen esta razón En algo Las dos pecan de lo mismo La politización No podemos Pretender tener Una democracia fuerte Si los jueces Están condicionados Por un gobierno De poder judicial Donde el Partido Popular Ha movido un señor De un escaño Al Poder Judicial O del Partido Socialista A un expresidente de Asturias Dos señores Dos señores Un senador Y un congresista Un senador Un congresista Y un vicepresidente De Asturias Del PSOE Entonces Es que no hay Ni siquiera Sin tapujos Sin escrúpulos Entonces claro Si ponemos en esos puestos Que se supone Que debería ser Para gobernar El Poder Judicial Que Europa nos advierte Desde hace años Desde el Consejo de Europa Nos dicen Que hay que despolitizar Ese consejo Y les da igual Y en pleno golpe de Estado Como hemos vivido Y el juicio pendiente Les da igual En el peor momento Y con lo que ha pasado Con las hipotecas En el peor momento Les da igual Por tanto Lo mismo que defiendo Para los jueces Y si algún día Los españoles Me cogen presidente de gobierno Yo me comprometo A modificar inmediatamente Esa ley Y no participar De ninguna decisión Para escoger jueces Y segundo En Televisión Española Lo mismo ¿Sabe usted que pusimos en marcha Un concurso público Que está por cierto En marcha Y que el Partido Socialista Se cargó con un decretazo Han colocado Una persona Administradora única En vez de tener Un consejo Como decía la ley Y además Han cargado el mérito Y el concurso Y lo ha puesto A dedo el señor Sánchez El señor Iglesias Bueno pues a mí Me gusta tener La tele pública Parada por todos Con un dedazo De Sánchez e Iglesias Para cambiar la línea De teoría de una tele Que está al servicio De un gobierno Y por tanto Creo que exactamente lo mismo Necesitamos medios De comunicación independientes Necesitamos jueces independientes Porque la democracia No solo irá a votar La democracia también Se mide por la calidad De su justicia Por la calidad De sus medios públicos Por las libertades Por la neutralidad Del espacio público Entonces creo que Si queremos una democracia fuerte Necesitamos Volver a esa separación De poderes Y sí Como usted dice Los medios de comunicación Públicos sin duda También son De alguna manera El cuarto poder En este caso Pero además son públicos Y los pagamos todos Así que yo voy a defender Lo mismo que hemos defendido Espero que ese concurso público Algún día vea la luz Algún día se escoja Al presidente de Radio De Televisión Española Por concurso y por mérito Y no por ser amigo De Sánchez o de Iglesias O por colocarle ellos O quien sea Y por tanto Esa es la posición de Ciudadanos Y yo le garantizo Que es lo que vamos a hacer Si gobernamos Señor Rivera Le agradezco mucho Que me haya atendido Esta mañana Ha sido muy amable Muchísimas gracias Buenos días Gracias Buenos días Gracias 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 Gracias